Y con una inversión de 5.200 millones de pesos, el ISMIMED busca reubicar a las familias que habitan cerca de la quebrada La Picacha en el barrio Belén. Aunque los residentes dicen que el proceso está lento, la entidad explicó cómo se está ejecutando el plan. Desde abril del 2013, la comunidad aledaña La Picacha interpuso una acción popular tras la implementación del plan integral de ordenación de la microcuenca La Picacha, por lo que algunos líderes aseguran que la sentencia expedida el año pasado aún no se ha cumplido. Se les está solicitando que implementen el plan de ordenación de la microcuenca de La Picacha, además de eso que se lleve a cabo el proceso de reasentamiento. Según la comunidad, son al menos 200 familias que están en riesgo, por lo cual deben ser reubicadas. Los habitantes tienen que despertarse en la noche a ver cómo va el caudal de la quebrada para avisarles a los demás. Ni siquiera hay un sistema de alertas o de alarmas. Ante esto, Lesbime asegura que están realizando los estudios y diseños del proyecto La Playita, en el que reubicarán a 58 familias y que próximamente saldrá la licencia de construcción. Y si bien a la fecha el proyecto constructivo no está en pie, sí hemos atendido socialmente a todas las familias que la resolución cubre. Algunas de ellas ya tienen solución definitiva de vivienda en vivienda usada. La entidad afirma que dispondrá de un presupuesto de 5.200 millones de pesos para este proyecto y que hasta el momento han reubicado en otros hogares a 29 familias.